Para evitar la vagancia, la drogadicción y el alcoholismo, el intendente de la localidad misionera de Alba Posse prohibió la presencia de menores de 15 años en las calles después de las 22. La disposición de Nelson Carvalho ordena a los policías locales que demoren a todos los chicos y adolescentes que circulen de lunes a viernes sin excepciones y ser restituidos a sus padres. Si este joven no hace caso al pedido de la policía, que es lo que yo le pido, ellos sí llevan hasta el destacamento, le comunican a sus padres, sus padres van y retiran. La mentalidad del tipo es una mentalidad videliana. El tipo se piensa que todavía seguimos en el proceso. La mentalidad de Alba Posse